Para asegurar el crecimiento económico del país y el desarrollo urbano y aplacar la congestión en las vías, Chile necesitará construir de aquí al año 2023 un total de 14.500 kilómetros más de carreteras, según el Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo, que presentó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, en el marco de la Semana de la Construcción que dicha entidad organiza y que se inició el pasado lunes en el Centro de Eventos Cazapiedra de la capital. El estudio indica que tal cantidad de kilometraje en carreteras será necesario implementar para mitigar las negativas consecuencias que constituye el explosivo crecimiento del parque automotriz en nuestro país, que finalmente redunda en un alto grado de congestión en las vías, en pérdida de tiempo, aumento del consumo de combustible y baja productividad. Respecto al aumento del parque automotriz, el estudio proyecta que de 3,9 millones de vehículos que existen actualmente en Chile, se llegará en un plazo de 10 años a 4,5 millones de automóviles. Y en lo referente al costo que considera esta red de carreteras, el estudio proyecta que esta iniciativa demandará una inversión superior a los 12.500 millones de dólares. Para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, si nuestro país considera tener una oferta vial óptima similar a la que tienen los países desarrollados, debería duplicar su actual infraestructura carretera, es decir, de los 77.571 kilómetros que tenemos actualmente, deberíamos llegar al menos a unos 155.000 kilómetros de carreteras. El informe también señala las rutas prioritarias en el país, susceptibles de ser construidas. El estudio hace referencia a la necesidad de edificar rutas costeras y en el borde de montañas para asegurar la colectividad de centros de producción y de los puertos. También considera la ampliación de la ruta austral y la construcción de ejes transversales urbanos en las capitales regionales de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Una vez más, se hace evidente lo advertido por el gobierno comunal iquiqueño liderado por el alcalde Jorge Soria Quiroga hace algunos años respecto a la necesidad de fortalecer la conectividad de Iquique, no solo con las ciudades vecinas, sino que con los caminos internacionales que recorren Bolivia, el norte argentino, Paraguay, el sur de Brasil, a fin de fortalecer los corredores bioceánicos que se embocan en el océano pacífico por Iquique y que conforman una base para el despegue económico y financiero de la ciudad, aprovechando su condición estratégico comercial que le brinda a la Sofri y el puerto entre otras ventajas comparativas.